Hola mundo ¿Cómo están? Mi nombre es José y le doy la bienvenida a este nuevo tutorial del curso de Haskell donde vamos a aprender diferentes funciones de administración de listas y bueno pues vamos a hacerlo en dos videos porque analizaremos varias para que tampoco quede tan extenso y pues tengan los datos así más fáciles. Entonces lo primero que vamos a hacer es me creo una lista para que así pues ya tengamos aquí los números ¿no? Me voy a crear esta lista por ejemplo y me faltó ponerle el igual para asignarla perfecto ahora sí si yo llamo a la lista pues me salen todos los valores ok. Entonces ahora vamos a ver diferentes funciones si yo aquí por ejemplo quiero saber cuántos elementos tiene mi lista como de larga es pues llamo a la función lengthLista y me dice que tiene 7 elementos ahí están los 7 recuerden que no es lo mismo 7 que el índice ya saben cómo llegar a un índice si aquí pongo lista7 me da un error porque el índice 7 no existe el último sería el chase y ahí pues ya así me está funcionando. Bien entonces con la función length me dice los elementos que tiene una lista si yo tuviera voy a poner aquí otra lista que sea lista doble no lista lista de lista. Si ya que tuviera una lista donde tuviera dentro dos listas primero lista y aquí segunda lista y en la primera lista tuviera A y en la siguiente tuviera B y aquí tengo C y D y aquí hago quiero saber cuál es la longitud de lista de lista me va a decir que hay dos elementos. Lo que pasa es que a su vez son pues en dos diferentes listas internas dentro de la lista. Bien entonces ya hemos visto una función length para saber a longitud muy útil esto para recorrerlas o en fin para cualquier cosa que veamos en el futuro. Ahora vamos a ver más funciones entonces por ejemplo si yo tengo la lista que teníamos antes aquí la veo y quiero saber el primer elemento pues lo que hago es así hago un headLista y es como si tiene referencia a la cabeza lo que está encabezando la lista es esto y si quiero ver el cuerpo de la lista todo el resto hago un tailLista y me sale todo lo que no es la cabeza desde el segundo hasta el final. Así que aquí dividimos la cabeza de la lista de todo el cuerpo con headLista y también puedo hacer lo mismo pero al revés si quiero saber el último elemento de la lista pues hago así un last pongo lista y me sale el último 7 y si quiero ver todo lo que hay en el inicio de la lista hasta el final pues pongo un init y me sale todo menos el último así que es pues uno estas dos son las inversas de estas dos con head veo la primera y con tailLista el resto con last veo la última y con init el resto. Bien, bueno pues este ha sido el video por esta vez para que vean un poco como utilizar diferentes funciones de los componentes en función de que posición están ocupando y ahora pues para el siguiente video vamos a ver otras funciones más y como hacer cálculos con listas también. Pues espero que les estén gustando pueden darle a like, compartirlo y suscribirse y nos vemos en siguientes videos. Gracias.